¡Cazadores! ¡Niqui Chachau! ¡Con vino! ¡Con legrito del paso los plazadores! ¡Ya tu sabes como va! ¡Yá va! ¡El Patrón! ¡Este año sí! ¡Dale sin pese pa! ¡Dale Park! ¡Con el Patrón! ¡Déjate el sonro a los plazadores! ¡El Drop! ¡Está drotando mami! Ay, boy, Michael Manuel. Primera búsqueda. All right. Salte del rey, pero qué va a pasar. Cazadores, ya tú sabes cómo va. Yo te lo dije que venía a cazar. A tu calle es puro. No vengan pa' acá, lloran pa' maternidad. Los cazadores, después dame, después dame. Cazadores, cazadores. Cazadores, cazadores. Cazadores, cazadores.